Vale, nos toca atacar, así que, y es carga del rehén, así que no, no, no voy a coger aquí a nadie, voy a coger a Termite, porque me acabo de desbloquear hace nada, o sea, hace dos minutos, antes de poner a grabar el vídeo, o así, me he desbloqueado a Termite y quiero probarlo, me apetece probarlo, lo voy a probar, y ya está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, en serio, uy, pues me voy aquí entre la confusión, pero son tontos, no, no es por aquí, a ver, y si sigo al tío este que estaba aquí, bueno, ya he perdido al otro tío, así que, ya está. Si es que tienen al rehén, se han matado, se están matando entre ellos, si es que se están matando entre ellos, bueno, y todavía no encontramos donde están. Si es que se están matando entre ellos, tío, así no mola. Es que te digo, que le den por culo. Vamos a entrar, y si lo encontramos, lo encontramos. Tengo a Termite y tengo que aprovecharlo. Dos contra cinco. Están bastante jodidos. Es que aquí no hay nada. Esto es una salida. Esto es otra salida. Es que no hay nada. Si es que no hay nada, no veo a nadie, joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí. Solo cogerlo. Solo cogerlo, o sea, la extracción está chupada. No sé si es que el cabrón este se los va a hacer a todos. Si es que quería abrir la puerta justamente con Termite. Bueno, pues nada, a defender ahora. Esta gente, no sé qué cojones estaban pensando, pero madre mía, se han dado los suyos. Un poquito. No, ahora ponerme aquí. Este es el panel de blindaje, guapo. Que no tengo. Qué bonito. Un panel de blindaje aquí, bonito, ¿no? Qué bueno, no vale para demasiado. Bueno, esta gente sabe lo que se hace, ¿eh? Pues muy bien. O sea, en el momento yo me voy a quedar aquí arriba. Has copiado un poco. Madre mía, esto no será cuarto del rey más... Bonito de todos. Se matan entre ellos. Se matan entre ellos, tío. No puede ser. No puede ser. Si es que no están jugando. Están matándose entre ellos, tío. Esto no es Call of Duty. Tenemos aquí las cámaras estas, pero no sé si funcionan realmente. Yo voy con este tío, que es un maldito pro. No, no, es un puta madre, es un puta madre. Me la he liado, me la he liado, me la he liado. Voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí un ratito. Un ratito, un ratito. Tío, pero que dejéis de tirar tu tomo. Un ratito. No, ¿qué dices? Qué falso. En mi puta había visto esto. O sea, de un tiro y me fulmina el culo. O sea, ese no será el mejor jugador del mundo. Dos contra uno. Madre mía. Si es que lo flipo. O sea, un tiro y me fulmina. Así, en plan, venga, a tu puta casa. Es que no puede ser. O sea, entro yo en plan, bueno. Le dejé tocado de antes, ¿no? Porque metí un escopetazo, pero la escopeta... No sé, fue un poco la mierda. Vamos a localizar al rey. A ver, por aquí andamos, ¿no? Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Los rastreos. Vamos a algo de... Por aquí. Esta otra salida. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Que no. Que toda otra salida. Joder, hermano. No sé si está el mapa, que peor se me da. Por aquí nos vamos. Están abajo. Están abajo. Están abajo por mi rabo. Están abajo por mi rabo. Están abajo por mi rabo. Están abajo por mi... No, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Nada, nada, nada. ¿Pero qué cojones tengo puesto? Ah. Ya, ya, ya. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¡Oh! ¡Loco! Espérate. Es que con el escopeto no hago una mierda, así que. Es que es tonto. Es que es tonto. Esta gente se ha puesto en serio. ¡No! ¡Su puta madre! ¡Quito el cristal! ¡Quito el cristal del maldito pulse! ¡Joder, hermano! Estoy perdiendo en todas. Estoy muriendo en todas. Me cago en todo. No sé cómo estoy aquí todavía. Si no he matado a nadie. Es que qué asco, tío. Qué asco todo. ¡Sí, sí! Vas tú bien, ¿no? Cuidado, que ahí está el maldito calvo. Sí, como que hay poco humo, ¿no? Glass no sabe qué está haciendo. Si es que lo estaba viendo yo, tío. Si es que lo estaba viendo yo, tío. Si es que lo estaba viendo yo. No sé. Ay, nada. Joder. Me cago en todo. Bueno. Hemos ganado, pero... No me sacaba la partida que quería. Me da igual a subir. Me da igual. Bastante. No me sacaba la partida de 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 la partida.